Se tiene muy en cuenta hoy en día la perspectiva de género y bueno, la Corte en eso, digamos, ha fomentado y ha realizado muchos cursos que creo que eso también ayuda mucho a, digamos, a tener esa perspectiva. Más allá de que, obviamente, hay muchos, digamos, operadores que probablemente en función de su instrucción, en función de su edad, es decir, las cosas fueron cambiando y no todos, digamos, logran ayornarse o, digamos, darse cuenta que hubo muchas modificaciones, ¿no? Pero entiendo que todos los cursos que la Corte nos indica para realizar, eso también ayuda mucho a que haya un verdadero cambio en la justicia. Es lento, como todo, es todo un proceso que va a llevar años, pero creo que vamos en buen camino.